Cindy, ¿cómo arreglaste lo de los controles o solo? No, no, no. ¿Solo? A la otra partida ya se me arregló. ¡A la madre! ¡Ahí, a la madre! ¡Eh, eh, 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 eh! Antes tú no pichabas. Ahora yo picheo. ¡Ah, no, Cindy! Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú no perreas. Ahora yo no quiero. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cálmate, Cindy! ¡Cálmate, Cindy! ¡No! ¡No! ¡No, tranqui! ¡Yo perreo sola! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Yo perreo sola! ¡Mira! ¡Y este perro! ¡Eh, cállate lo pico tú! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Que ningún mamazo se le pegue! ¡Qué mamadas te haciendo! ¡Puras mamadas! ¡Ay, no! ¡Hola, Ren! ¡Solo queremos tú y yo! ¡Au!